El tema de las mujeres responsables del cuidado, bueno, se origina en la Inquisición, llega a América Latina con el descubrimiento de América y allí se empieza a ver a la mujer subordinada al hombre, pero también desde la Inquisición ya se ha recluido a las mujeres dentro de los hogares y se les ha dicho que la responsabilidad de ellas es el cuidado de los hijos, del esposo y de la casa. Y al interior del hogar, el cuidado de los enfermos, el tema del manejo de los alimentos y obviamente cuando eso llega a América Latina, esa es la misma idea que se mantiene. En 1800, a comienzos de 1800, en Colombia se tiene la idea de que las mujeres son incapaces de pensar, que son consideradas como menores de edad y deben estar bajo la tutela de los maridos. Eso es en la primera mitad de 1800. En la segunda mitad de 1800 ya se considera que las mujeres deben tener algún tipo de formación porque esto va a ser más ameno la llegada del hombre a la casa, ella va a tener una conversación con mayor nivel, va a hacer que el hogar sea menos aburrido y entonces empiezan a ver que es importante que la mujer empiece a estudiar. Entonces a finales de 1800 las mujeres ingresan a la educación primaria. Luego, a comienzos del siglo XX, pasan varias cosas. Tenemos la medicina francesa, los hijos de los médicos, los médicos que han ido a Francia a hacer medicina, los hijos de los médicos se van a Francia a hacer medicina. El hijo de uno de estos médicos estando en Francia se enferma y el papá va a Francia a ver cómo está. En ese momento en Colombia la idea del hospital es lo peor. O sea, quienes iban a los hospitales, los mendigos, las prostitutas y ellos iban prácticamente a morir. Cuando este médico llega a Francia, encuentra que su hijo está en un hospital y que hay unas religiosas que hacen las veces de enfermeras y están cuidando al hijo y que el hijo logra recuperarse rápidamente. Cuando él regresa a Colombia, le va a contar a los otros médicos esta situación, esta experiencia y deciden hacer un convenio con las hermanas de la presentación, dominicas de la presentación. Hacen un convenio y traen, creo que son cinco enfermeras de la presentación para que ellas vengan a Colombia y se hagan cargo del cuidado de enfermería en el hospital San Juan de Dios. No todas las mujeres podían estudiar enfermería, solamente las mujeres de la élite, porque la Iglesia Católica estableció, además de establecer una diferencia en la educación para hombres y para mujeres, estableció también una diferencia entre las mujeres. Las mujeres de clases altas debían recibir formación en cocina, en economía doméstica, costura, arte, decoración, en enfermería también había contenidos. Sin embargo, para las mujeres pobres la educación estaba dirigida a oficios domésticos, cocinar, hacer el pan, arreglar la casa para poder luego trabajar en las casas de las mujeres de la élite. Después de graduarse o de llegar al cuarto de bachillerato había cursos. Esos cursos eran de, en el caso de la Javeriana se llamaba de economía doméstica y enfermería. También estaba bacteriología, se tenían cursos de filosofía y había cursos de arte y de curación. Luego estos cursos se convierten o van a integrar las facultades femeninas. Con el tiempo dejan de ser cursos y se convierten en escuelas. Y ahí también está trabajo social, una carrera muy similar a enfermería, también caracterizada porque son muchas las mujeres que entran a hacer trabajo social. Había otras facultades como ciencias económicas y administrativas, ciencias jurídicas, odontología que recibían mujeres, pero los grupos eran limitados. O incluso en facultades de medicina, pero eran absolutamente limitados los cursos y el, obviamente, el trato hacia la mujer que ingresaba a estudiar en estas carreras pues era discriminatorio. La primera escuela, en el caso de enfermería, es la escuela de enfermeras y comadronas que se va a crear, que luego se va a crear en la Universidad Nacional de Colombia. Eso es en 1920. El contexto, es el contexto de la inserción de Colombia en el capitalismo, con todo el tema de la industrialización y yo diría que la principal característica es la expansión estadounidense en Colombia. No fue un tránsito fácil. Como lo comentaba, pues se creía que las mujeres se les creía incapaces y estaban subordinadas. Es en 1930 cuando se empieza a hablar de la importancia de que la mujer entre a las universidades. Fue terrible en el país. Eso fue una discusión importante porque se consideraba que si las mujeres salían de los hogares, esto iba a generar una crisis al interior de los hogares. Y se decía luego, después de que lograron, se logró convencer a los hombres que hacían parte del Congreso de la República, entonces se decía que las mujeres podían ingresar a la universidad, sí, sólo sí, lo hacían en carreras que fueran afines a lo que ellas sabían hacer, a su carácter, a sus conocimientos, a las habilidades que tenían. Y esas habilidades las tenían porque las habían aprendido en la formación del bachillerato. Entonces, allí empieza, incluso puede uno decir que esa fue una forma de emancipación de las mujeres, salir de sus casas y entrar a la universidad. Sin embargo, es una emancipación de las mujeres de la élite. Mi trabajo se llama gubernamentalidad en la formación universitaria en enfermería en la década de 1950 y la década de 1960. Yo lo que hago en esta investigación es que tomo el concepto de gubernamentalidad de Foucault y ese concepto implica comprender cómo se condujo la conducta de las mujeres durante esas décadas para configurarlas luego como sujetos trabajadores. Entonces, la tesis que yo defiendo en esa investigación es que en los currículos de formación en enfermería, tanto de las escuelas como de las facultades, hay unos contenidos de género que no son visibles y que tienen efecto en el ejercicio de la formación. Sí, al día de hoy estas ideas patriarcales de subordinación, de jerarquía se mantienen y se mantienen de muchas maneras. Por ejemplo, es diferente hacer investigación y construir conocimiento desde enfermería que desde medicina. Entonces, en medicina se sigue pensando en todo el tema del método científico y el trabajo positivista a partir de la epidemiología, de los datos gruesos, de las matemáticas, creyendo que eso es lo único que nos lleva a una verdad. Y ya hay una autora norteamericana llamada Evelyn Fox Keller que va y hace un análisis de lo que es este método científico y lo que hace es mostrar cómo el método científico no es objetivo, no es neutral, que son características que además se les ha dado a los hombres, pero desde dónde en el área de la salud se ha construido conocimiento y cómo incluso los textos que nosotros estudiamos en enfermería, muchos de esos textos son escritos por hombres.